Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82 TV Canal 7, Argentina Televisor a color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde la Casa de Gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 104. El Estado Mayor Conjunto comunica que las tropas inglesas que fueron desalojadas por fuerzas propias del Istmo donde se encuentra Darwin durante la mañana y parte de la tarde del día de la fecha, 28 de mayo de 1982, iniciaron en base a refuerzos helitransportados recibidos desde la cabecera de Playa San Carlos una nueva ofensiva. El centro de la misma fue establecido en la zona de Ganso Verde, punto situado en el Istmo mencionado precedentemente. Las acciones bélicas continúan desarrollándose al presente en en el área de referencia. Directamente desde la Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, Argentina, juntamente con LS 82, TV Canal 7, Argentina Televisor a color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, las que a partir de este momento continúan con la difusión de sus respectivos programas.